Buenas tardes, mi nombre es Gerson Rosario, director de la Escuela Ramón Pavori Girard de San Juan, Puerto Rico. Desde agosto hemos ido trabajando todas las necesidades de nuestra escuela. Tenemos una programación que atendemos estudiantes de martes y jueves, pero por cita, quizás uno o dos estudiantes, para poder ayudar en sus necesidades académicas. Hasta ahora, porque algunos no entienden el sistema de tecnología OTIM, para que ellos vayan entendiendo. En otro aspecto, algunos dándole computadoras, que se han ido brindando el servicio de computadoras a todos, y otros directamente trabajándolo con los módulos, porque las computadoras como tal no han tenido internet y han terminado entregando las computadoras, debido a que al no tener internet, que no se ha sido viable en su comodidad, pues no han podido trabajarlo. Bajamos normalmente de 8 a 3 de la tarde, le damos servicio a los estudiantes, ellos almuerzan aquí, como les indiqué, martes y jueves, y para entonces mejorar sus destrezas académicas. Tienen siempre un grupo de maestros, los martes y jueves, para atender todas las necesidades, principalmente del programa de educación especial, para poder que ellos, las destrezas que no entiendan, que no puedan comprender, pues estos maestros directamente, cumpliendo con los protocolos de distanciamiento social, puedan atenderlos. Básicamente, OMED, hay una compañía que viene y limpia la escuela, además, OMED tenía la programación inicial, solicitaron una compañía privada, en la cual vino, pintó y arregló, por lo menos, los detalles más importantes, para que la escuela sea funcional. Estamos preparados para recibir los estudiantes. Vamos a hacer una programación híbrida, en la cual, pues podamos, no podemos atender, por supuesto, la clientela completa de los estudiantes, porque los salones no están capacitados para poder tener 30 estudiantes en un salón de clases, quizás no más de 10 estudiantes. Pero eso, pues nosotros, ¿verdad?, con el grupo de planificación de los maestros, pues lo trabajamos y no había ningún tipo de circunstancia. Y sobre todo, pues cuidarnos, ¿verdad?, que no, ninguno se vaya a afectar, siguiendo los protocolos del COVID. Bueno, la mayor parte de la comunidad no está muy apta para regresar, por el mismo miedo de la enfermedad, porque usted sabe que los brotes van surgiendo más y más cada día. Yo entiendo, ¿verdad?, que las sugerencias que hace el Departamento de Salud, pues se pueden retomar y quizás realizar. Pero si como quiera desean abrir en marzo, pues la escuela está preparada para hacerlo. Gracias.